Familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando una bonita tarde. Echaros crema solar porque el salseo entre Ricky y Dallas Review está que arde, ¿vale? Ya sabéis que esta mañana os puse un poco en contexto con un debate que tuvo Dallas ayer en su canal principal con una seguidora de Ricky y Eddie. Y después de una hora, debatiendo con esta chica, la chica termina como arrepintiéndose de sus pecados y cambiando de bando, ¿vale? Dándose cuenta de que estaba equivocada. Resulta ser que, aparte de comentarlo esta mañana, subí un clip de este debate o de este vídeo a mi Twitter. Perdonadme, de verdad, no tenía la intención de mover el avispero absolutamente para nada. Yo sé que queréis un septiembre tranquilito y que no comentemos casi nada de chisme, pero resulta ser que en ese clip que subí, Dallas llama maltratador a Ricky y Eddie porque Ricky había reconocido registrarle el teléfono a Lali cuando era su pareja mientras que ésta dormía, ¿vale? Yo, respecto a este registro de teléfono móvil, no entiendo por qué ahora Ricky cambia la versión y después de haberlo reconocido, ahora, que si era un audio, que si eran conversaciones, dónde estaban los mensajes por medio borrados, no entiendo lo de... Se habrá arrepentido de haberlo contado y ahora ha cambiado la versión como varias veces y es como, cabrón, pero si la has contado tú en la primera instancia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que Ricky, el terror del feminismo, según sus series, ¿vale? El terror del feminismo y el que se ríe de tal, ha cogido de la mano a la madre de Miare y está utilizando sus relatos y sus argumentos para atacar a Dallas. Mira, respecto a esto, antes de escuchar los clics y leer el tuit de Ricky, ¿vale? Yo digo una cosa, ustedes ponedme en la caja de comentarios lo que queráis, pero lo de sacar una cosa que supuestamente tu contrincante ha hecho lo mismo que tú en 2015 para justificarte de que tú lo hagas en 2024, ¿de qué vale? O sea, ¿qué es lo que es eso? O sea, 2015 hace nueve años exactamente, nueve. A mí se me ha olvidado lo que desayuné esta mañana, ¿vale? Nueve años, nueve añazos, ¿vale? Entonces, ¿en qué quita que tú lo hayas hecho en 2024? ¿Vale? Yo, personalmente, ya sé lo que me vais a decir, ya sé que van a haber emojis en el chat y demás, ¿vale? Pero, personalmente, es que no lo entiendo. Es que ni siquiera es un... Y tú más. O sea, ni siquiera es un... Y tú más. Es un... Tú lo hiciste hace una década, ¿vale? O sea, yo lo he hecho ahora, pero tú lo hiciste hace una década, ¿vale? De todas maneras, vamos a comentar eso porque hay alguna cosilla que Ricky no sabe o ha patinado o se ha dejado llevar por el instinto que tiene, ¿no? Lo que dijo Dallas en su día fue lo siguiente. Vamos a recordarlo para ponernos... Para actualizarnos, porque al final estamos hablando de una cosa de hace una década, ¿vale? Y no la tenemos fresca. Entonces, esto es lo que contó Dallas en su momento, que esto es un clip que el propio Ricky comparte en su Twitter. Entonces fue cuando empezó a conspirar con su propia madre contra mí. Entre las dos empezaron a hablar toda clase de burradas increíbles sobre mí hasta unos puntos que pensé que me daban infarto cuando lo leí por primera vez, sinceramente. Que si yo era un cabrón, que si yo era un enfermo, que si yo era un psicópatra, todo basado en nada porque no estaban contando nada para decir tremendas cosas tan brutales sobre mí. Y empezaron a elaborar un plan con dos o tres meses de entilación antes de que nosotros cortásemos en noviembre de 2014 en el que yo la dejaría a ella y parecería como que ha sido un plan mío romper con ella y que no ha sido ella la que rompió conmigo. ¿Y todo esto por qué? Por pura cobardía. Ella no era capaz de coger y cortar conmigo. Quería que yo cortase con ella, así que empezó a cortarse muy mal conmigo. A ser súper distante conmigo en mi propia casa. Y en cuanto ya por fin no me necesitaba económicamente, cuando ya podía pagarse su propio piso a través de lo que ella ya estaba cobrando, de lo que yo le conseguí en esta plataforma, entonces empezó a elaborar un plan terrible donde su madre iba a venir a mi casa sin mi permiso mientras ella y yo estudiábamos de vacaciones. Su madre iba a recoger todas las cosas de mi casa, se las iba a llevar a su casa y entonces cuando yo y mi área volviésemos de vacaciones ella me diría, oye, me voy a ir a mi momento a mi casa. Se iba, me bloquearía y nunca más volví a salir de ella. Esto nunca ocurrió porque uno de los últimos días cuando estábamos de vacaciones en Tailandia yo tuve que encender mi portátil, me metí en el baño un momento y encendí el WhatsApp porque necesitaba hablar. Entonces me encontré con conversaciones muy raras y automáticamente saltaba una conversación con su madre y me quedé como, what the fuck, ¿qué es esto? No he hablado con ella en ningún momento. Luego abro y ahí fue cuando me enteré de absolutamente todo lo que llevaba meses planeando. Meses y meses de conversaciones con su propia madre llamándome de todo donde su madre le buscaba nuevos novios a mi área, a mis espaldas donde mi área le decía a ella que me veía grabando y le estaba dando rabia cómo hablaba, cómo me movía donde le decía que le daba asco cada vez que me acercaba a ella a besarla y yo mientras tanto, mientras eso estaba pasando, seguía pagándoselo todo. Bueno, este es el click que ha puesto Ricky en su cuenta de Twitter. La verdad es que sacar esta historia, sacar esta historia ahora, la verdad, una década después, no sé si incluso puede ser doloroso para los protagonistas revivirlo, la verdad es que no lo entiendo. Yo es que, sinceramente, prefiero dejar los problemas del pasado siempre atrás, pero bueno, hay gente que vive en aquel entonces, ¿vale? Entonces, la madre de Miare, la ex de Dallas, pues ha puesto tuit, evidentemente, como no puede ser otra forma, como casi cada semana, casi cada día, ¿no? Opinando de las polémicas de Dallas y aquí le llama mentiroso, que le causa repulsión, ¿vale? En fin, una serie de cosas que a Ricky, pues sin comprobarla, bueno, pero sin comprobarla, Ricky nivel ni siquiera ha comprobado el nombre de la madre de Miare, ¿vale? Ricky llama a la madre de Miare Ana. No sé si vais a verlo, ¿vale? Pero la llama Ana, ¿vale? Dice Ana, madre de Miare, aporta información. Dallas lleva llamándome maltratador desde hace más de un año por leer mensajes bajo sospecha de infidelidad, que terminó siendo cierta. Pero al parecer, lo que confesó en este clip no lo es todo. Vale, paro aquí un momento para decir que Ricky ahora dice que cotilleó el móvil porque tenía sospecha de infidelidad, ¿vale? No es justificación para que le cojas el móvil a nadie, ¿vale? Si tienes inseguridades o si no estás conforme o no confías en tu pareja, no estés con ella, ¿vale? Sinceramente, no puedes registrarle el móvil a tu pareja, ¿vale? Aparte, luego, cuando lo has registrado el móvil, te sirvió para nada, porque lo que hiciste fue, en vez de reconocer que era una infidelidad, tildarlo de violación y acusar a un chaval inocente de violador, ¿vale? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dallas el que acusa de cosas falsas o cada uno cuando nos interesa? Según el testimonio de Ana, Dallas no solo leyó meses de chat entre su ex y su madre, sino que accedió al WhatsApp privado de Miare a escondidas para descargar los chats y compartirlos con otras personas. Y este personajillo se atreve a mencionarme a mí la violencia de género a dormir, Daniel José, que es tarde. Bueno, yo si esto lo cuenta la señora Ana, yo no tengo por qué dudar, evidentemente. No será, vamos, sería la primera vez que le cogemos alguna cosa que no nos cuadra. Lo que pasa es que, verás tú, ¿cómo puedes acceder al WhatsApp de una persona sin el permiso de esa persona? Porque yo tengo el WhatsApp web y tanto en el navegador como en la aplicación hay que coger un código QR, tienes que desbloquear tu teléfono móvil, lo desbloquea tu teléfono móvil, te metes en el WhatsApp, te metes en dispositivo, dices que vas a vincularlo y con la cámara vinculas con el código QR, ¿vale? Y tienes que dar unos permisos y una serie de cosas. Entonces lo veo ahí ya un poco rebuscado para hacerlo a escondidas, ¿no? Bueno, lo que pasa, Ricky, es que esto, aparte de que se denunciara en su día, se denunció, ¿vale? Y bueno, yo sé que a ti te gustan mucho los juicios y respetas mucho los juicios, ¿no? Y demás, si los respetamos, los respetamos para todos. Entonces esto se denunció en su momento y falló a favor de Dallas, alegando que, bueno, fue un encuentro fortuito simplemente y que es normal que Dallas echara un vistazo, ¿no? Al encontrarse con algo que trataba sobre él y que era de su interés. Entonces lo mismo, aquí Ricky ha patinado un poco y al final pues le pasa lo que siempre le pasa, ¿no? Familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios, seguramente Dallas responderá a esto. Aparte de esto, Dallas ha puesto un tuit anunciando una nueva bomba contra Nimu. O sea, literalmente lo ha llamado el último clavo del ataúd, ¿vale? No sé qué es lo que será, pero esto seguro que hace que Delox ponga saque otra bala, ¿vale? Y estoy completamente seguro.